Mi amor es secreto, misterioso y oculto, como las perlas que además de estar dentro de una concha están en el fondo del mar. Yo no tengo celos de nadie, porque sé que su corazón es todo mío. No tengo celos más que de la publicidad. Odio la muerte a todo el que la descubra y propale mi secreto. Antes me arrancaré la lengua que pronunciar su nombre delante de otra persona. Su nombre, su casa, su familia, todo es misterioso. Yo me deslizo en la oscuridad, en oscuridad profunda que no proyecte sobre alguna, y abro mis brazos para recibirla. Y los oscuros cuerpos se confunden en el negro espacio.